pico y placa todo el día para vehículos particulares en la semana del 4 al 8 de septiembre la restricción será a partir de las 6 de la mañana hasta las 7 y 30 de la noche esta medida busca facilitar la movilidad en la ciudad el 6 de septiembre día de la llegada del papa francisco a la capital del país la avenida calle 26 desde el aeropuerto el dorado hasta la avenida caracas tendrá cerramiento total a partir de las 2 de la tarde aunque los puentes vehiculares que cruzan esta avenida estarán habilitados con control policial para evitar el represamiento de vehículos ese mismo día transmilenio cesará operaciones en la troncal calle 26 a partir de la 1 de la tarde las rutas del sítp tomarán desvíos los cuales serán informados previamente a los usuarios el 7 de septiembre el vicario de cristo estará en la plaza de bolívar para la bendición a los jóvenes por este motivo el perímetro entre la calle sexta avenida circunvalar calle 19 y carrera décima no tendrá acceso vehicular ni motorizado a partir de la hora cero para la misa campal en el parque simón bolívar los vehículos particulares no podrán transitar desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche en el perímetro de la avenida caracas avenida calle 80 la avenida boyacá y la avenida esperanza en esta zona está permitido movilizarse a pie en bicicleta o transporte público para facilitar la llegada de los asistentes a la eucaristía del papa el distrito ha habilitado dos zonas amarillas de taxis cercanas al parque simón bolívar además tendrá una red de ciclovía de un solo carril y parqueaderos para bicicletas damián landines cable noticias y y y y y y y